¿Qué tal? Muy buenas familia, aferientes de RecFest, bienvenidos a Granada Actual, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de este increíble juego de carreras y le estaba comentando aquí a todos los genios, ahora mandaremos unos saludos como siempre, que creo que habéis batido récord mundial va en serio, en menos de 10 segundos, o sea, le he dado a cambiar la contraseña a 1, 2, 3, 4, que es la que dijimos en el vídeo y en menos de 10 segundos estaba el servidor petadísimo, esto es increíble, o sea, estaba la gente ahí refrescando, ta, 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 ta parece increíble, que además yo me he retrasado un minuto, he cambiado la contraseña a las 8 y un minuto y estaba yo pensando, va, seguro que ahora la gente va a estar más despistada y tal, ¿qué va tío, qué va? Bueno, voy a mandar unos saludos, saludos Farah, además es que el primero en entrar ha sido Saffarrancho de Combat que esto es increíble, un abrazo para Saffarrancho de Combat, TTMR, Lobo Rojo, Alberguín, Fumo, Javillo93, Seimerir, Enodor, Akato, SolidGamer, FireIke Chema One, Rogas, Santaco, Jalberillo, Eres Sevilla, Krauser, el nen de Castefa, que dice yo, yo venía a hablar de Castefa Isaac, el padre Benedicto, DJ Mendieta, Wedel y Bayarius Así que bueno, voy a mandarles unos saludos a ellos también aquí en el chat, ahora empezamos Bueno Jerez, pues vamos a irle dando ya aquí a inicio, veo que hay buen ambiente, como siempre hay muy buen ambiente en estos vídeos de RecFest Y nada, les estaba comentando, digo vamos a poner algún circuito que no sea tan habitual Vamos a intentar hoy ir poniendo algunos circuitos no tan habituales, luego seguro que iremos que si Deathloop, que si el Anillo de Fuego Estos circuitos que son clásicos, el circuito de la muralla y todo el tema Pero bueno, eso que vamos a empezar con algunos circuitos un poquito menos habituales He puesto uno corto, para empezar, Pinehill Raceway, que es un circuito en el que sí que hemos estado varias veces Pero tiene varias variantes, este circuito, y hay una que es la variante corta y además inversa Y a ver que tal... a ver que tal Por ahí están comentando que este chico fumó Que es rápido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que pasa genios, a ver si pasamos aquí un buen rato Veo muchas abejas asesinas, lo cual me gusta Y nada, pues... eso, haremos también... yo he pensado que a lo mejor podríamos hacer carreras en circuito corto Que no es tan habitual Dice por ahí Krauser que tiene ganas ya de empezar, ¿no? que está con ansia Vamos allá genios, vamos allá Y podemos poner... hoy por ejemplo he puesto en este primer circuito 5 vueltas Porque al ser cortito, pues para... Para que sea un poquito más interesante Hay que tener cuidado que yo aquí hace a safarrancho, ¿eh? Mucha gente ya leyéndole... no yo, ¿eh? Sino mucha gente... Alguien volando ahí por los aires Mucha gente leyéndole ya la matrícula a safarrancho, ¿eh? Hemos salvado el bote que era peligroso Uf, 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 uf Ahí hemos colado de cualquier manera Bueno, esta es una variante bastante rápida Con mucha curva rápida, peligrosa Cualquier toque por detrás, como este por ejemplo Te puede costar la vida Jejeje Y... Y sobre todo es eso, es un... aquí vienes a safarrancho de hecho, ¿eh? Es un circuito que tiene más que nada esta frenada de aquí del final Y todo lo demás es... es curva rápida Es un circuito peligroso en realidad Bueno, está primero Fumo, ¿eh? Cuidado con Fumo que ya va el tío rápido Nos lo ha advertido Lobo Rojo Que iba a ser rápido en carrera Fumo Así que a ver si le podemos dar caza Uy, qué bonito ese salto Por encima de Javillo, ¿eh? Que le hemos abollado ahí el techo Qué grande, Javillo Un abrazo para él también Me gusta porque... Sí que es cierto que hay algunos de los habituales Pero... Estoy viendo también caras nuevas, ¿no? Como que... Y eso me gusta porque... Yo creo que estamos creando aquí mucha comunidad también con este juego Con Redfest Mucha gente que se está animando pues a comprarlo En rebajas de Steam y tal Y eso mola, la verdad Es que aquí me pasa un poquito Mola porque... La gente se lo compra Y luego tiene la oportunidad también De venir aquí con nosotros A hablar de su libro Bueno, ahí estamos detrás de Javillo Vamos a frenar aquí un poquito Creo que antes he frenado poco Uy, bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, genios? ¿Qué ha sido eso? Creo que ha sido Acatos Madre mía Es que este circuito Insisto en que esta variante es peligrosa Nosotros aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué acaba de ser eso? Esta variante no la corremos mucho Porque siempre hacemos el... El Pine Hills principal Que es un circuito también muy guapo Eso sí, increíble Pero esta variante me parece... Me parece muy divertida Y prácticamente aquí yo creo que no hemos corrido nunca En vídeo por lo menos no hemos corrido casi nada aquí Bueno, bueno, bueno Alberkin Que también viene a hablar de su libro Menudo mago Vamos, vamos Bueno, quedando vueltas con esta, eh Estamos en mitad de parrilla Fumo está escapadísimo Que aquí, este circuito lo que pasa en curva rápida Que... Y no solamente en curva rápida Este circuito de Pine Hills Tiene muchísimas irregularidades en el exterior Y ocurre mucho eso Que pillas una piedra Pillas un mal bote Y se te va Se te va completamente Circuito que tiene como mucha alteración En lo que es la propia pista, ¿no? Ahí vemos a alguien volar también Eso es increíble Eso ha sido increíble, eh Vamos a ver aquí a Alberkin Si no nos la lía Menudo mago Hemos hecho ahí el interior Pero un poco al límite, ¿no? Bueno, estamos cerca del top 10 Siempre sabéis que a mí me gusta Intentar empezar con un top 10 Creo que es un buen inicio Para los vídeos de Redfest A ver si lo conseguimos Allá viene volando también Madre mía Ahí está el nen de Kastefa, eh Bueno, nos ponemos décimos entonces Ganador fumo Este chaval es rápido Ya no lo había advertido Lobo Rojo Y sabéis que Lobo Rojo También es de los más rápidos Que tenemos aquí siempre en Redfest Y había dicho Cuidado con este Que darle caramelos Que este es rápido Fumo puede hacer Un buen número de victorias aquí, eh O sea, tal y como ha ganado esta carrera Ahora veremos diferencias De tiempos por vuelta y tal Yo creo que haré mi mejor vuelta En la última Creo Ahí está 41-8 Bien Bueno 41-4 Perdón Fíjate la vuelta rápida De fumo 39-0 O sea, ha habido como tres grupos ¿No? El grupo de los 41 Que estábamos varios pilotos en 41 Luego había los 3 o 4 primeros Que estaban ahí en 40 Y fumo Que estaba en su propia dimensión He dicho por ahí Que efectivamente Parece que fumo Fuma buen material, eh Sí, fuma Sí, dice Lobo Rojo Que sí que fuma Menudo mago Dice Soli Gamer Las abejas asesinas Parecemos de papel Sí, sí, sí Sí, sí Nos ponemos a dos ruedas A la mínima Es lo que me ha pasado a mí, eh Yo creo que le ha pasado A más gente también Bueno, vamos a poner Otro circuito Otro de estos cortos A ver Podemos poner si queréis Este tiene Es que algunos tienen Variante corta Este no Estos algunos tienen Variante corta Este por ejemplo Tiene circuito corto Norfolk Ring Clear Ridge Este no Este sí tiene Variante corta Este lo que pasa Es que lo hemos hecho No hace tanto Podemos poner Alguno de estos Así, por ejemplo Alguno así Número de vueltas 5, 4 por ejemplo 4, quizá con 4 está bien ¿No? Vale Vuelta corta 35 segundos Vuelta cortita 4 vueltas Una carrera de 2 minutos Y tal Para ir variando Luego como digo Siempre seguramente Haremos las de Las de todos los vídeos ¿No? Que si Deathloop Algún óvalo El circuito de la muralla Pero bueno Empezamos así Con algunos circuitos Que no son tan habituales Que yo creo que pueden estar bien Darme caramelos Que me los fumo Fumo Se lo fumo Se lo fuma todo Esto es lo que no sé El reparto que tiene Lo que nunca aparece Y eso me parece un fallo Lo que nunca aparece Es el reparto De asfalto Y tierra Bueno genios Aquí se acaba de incorporar Pixolo Hay gente que está entrando Saliendo A lo mejor Se caen del servidor O algo Va Pero se nos queda Lo estaba pensando Se nos queda Muy pero que muy pequeño Un servidor de 24 O sea Es que A la velocidad Que se ha llenado Hoy el servidor Es que Literalmente Han sido menos de 10 segundos Quizás han sido 6-7 segundos Va en serio O sea En 6-7 segundos Estaba lleno el servidor Y dices ¿Cómo puede ser tío? O sea Es que eso es Vamos Eso es en plan De que la gente está Y claro Si se ha llenado tan rápido Es porque como mínimo Hay otra tanta gente Que está Que está esperando también Entonces bueno Dice Pixolo Buenas genios 17 minutos Reintentando Dieron sus frutos Bien Vamos allá Este vale Este por lo menos Empieza en asfalto Otra vez Pero porque el destino Me pone siempre Al lado de esa Farrancho de Kumbat ¿Por qué? Mira lo que Que además lleva siempre Vehículos pesados Tío Es que claro Es que Es muy difícil Empujar a este tío Muy difícil Empujar a esa Farrancho Es que es muy complicado Muy complicado Empujar a esa Farrancho Cuidado con esto Madre mía Vamos a intentar Sobrevivir Porque otra cosa Mira esto Es que Es que He levantado un poquito Ahí el pie Porque es que vamos Esto es Una locura Llego aquí al lado DJ Mendieta Aquí por dentro Pero En cabeza Ya fumo Es que encima Fumo No sé si es que sale Siempre arriba O que se pone arriba En las primeras curvas Menudo mago Vale Cuidado Aquí está frenada Me meto un poquito Por dentro Ahí está Tete Un abrazo para Tete No sé si habrá estado Alguna vez Hay muchos nombres Que no me suenan Demasiado No sé si habrán estado En anteriores vídeos De RecFest Vale Circuito rápido este también Poquitas frenadas Mucha feria Hacemos ahí la curva bien Llevamos ahí detrás El coche De los perritos calientes De los hot dogs Ahí Que nos quería empujar Bueno aquí llevamos Un buen duelo Con Albert King Parece que estamos En un ritmo parecido Vamos a intentar No forzar mucho ahí Aquí estamos lejos Para tirar el coche Cuidado con esto Pilotos por fuera Estamos más o menos Arriba de momento Cuidado insisto De no provocar Ningún toque Ningún accidente Lo de siempre Luego en la última vuelta Podemos ir a por todo Pero de inicio al menos Vamos a intentar He intentado apurar Un poquito más Y me la he comido Me la he comido Me la he comido Completamente Venga Estamos todavía top 10 Porque estábamos muy arriba Lobo rojo Que está sufriendo en esta carrera Por lo que parece Si 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 Está sufriendo mucho En esta carrera Lobo rojo Adelantamos ahí Por dentro A Solid Gamer A ver si pillamos Al lobo rojo Lástima Porque habíamos apurado Demasiado ahí La curva esa Y nos ha costado caro Intentamos hacer Un interior Estamos novenos Novenos décimos Ahí peleando Que no está mal Última vuelta Venga A ver si hacemos Otro top 10 Que estaría bien Fumo Fumo otra vez En su planeta En el planeta Del humo Que esquivamos esto Madre mía La que se ha montado ahí Yo creo que eso ha sido Gente que le ha pasado Lo mismo que a mí Intentando apurar Más de la cuenta Bueno octavos Está bien Última vuelta No sé si haremos Vuelta rápida Parece que no Bueno octava posición Aquí ha habido Mucho accidente Seguramente Son circuitos Estos cortos Que me gustan También porque No los hacemos Mucho en Redfest Pero suelen Suelen dar problemas A todo el mundo Porque son rápidos Y tal Ahí veo que Jalberillo Ha estado en el mismo Rimo de hecho Vuelta rápida De carrera Bien genios Bien Buena carrera esta Gente Vamos a hacer este Que este lo hicimos Este me gustó mucho Fue el circuito este En el que me pegaron Un viaje en la frenada fuerte Esa es la frenada Safarrancho Vamos a hacer este Que lo hicimos En el anterior vídeo Vamos a poner Cinco vueltas de carrera Sí Este lo hicimos En el último vídeo En el cual os avisé Hace unos cuantos días De que teníamos carreras Y tal Que quedábamos aquí En el lunes Y es un circuito Muy divertido Lo único que pasa Que hay esa frenada Que veis en la parte izquierda En el extremo izquierdo Del circuito Ahí hay una frenada Una curva muy cerrada Que bueno Ahí van a pasar cosas Ahí van a pasar cosas Seguro Pero es un circuito Muy divertido Aquí es donde íbamos Rueda a rueda Con el Noni Así que bueno Están comentando por ahí Claro Como hay un coche Que se llama Boomer Porque Albert King Dice que nos dejemos De tanta abeja Que mucho mejor En los chicles Boomer Porque él va con el Boomer Y está aquí la gente Comentando Si os acordáis De los chicles Boomer Que estaban buenísimos Tío Aquellos chicles Estaban buenísimos Yo creo que los retiraron Del mercado Por ser ilegales Por todo el azúcar Que tenían Que se le caían Los dientes a los niños Porque vamos Estaban buenísimos Esos chicles Tío Buenísimos El de fresa El que iba relleno de cola El de manzana ácida Había varios Bueno, bueno, bueno Toma manzana ácida Toma manzana ácida A ver si puedo Reincorporarme aquí A la pista De cualquier manera Venga, vamos, vamos Aquí los accidentados Hemos tenido aquí Percance Varios pilotos Vamos allá Uf Madre mía Eso ha sido Lo he intentado evitar Insisto en que lo he intentado evitar A ver aquí esto Cuidado con esta curva Madre mía, genios Es que ahí Vas un poco con miedo De que estáis viendo Que hay Mucho lío En pista Ahí hay que ir con cuidado Venga, va Nos hemos quedado muy descolgados Fumo va otra vez primero Fumo puede hacer Pleno de victorias hoy Como no le pase algo Yo creo que hace Pleno de victorias Fumo, eh Le veo Enchufadísimo, eh Menudo mago Qué manera de competir Bueno, aquí veo Safarrancho En un duelo a muerte Cuidado con Safarrancho Cuidado con Safarrancho, eh Ahí venía, ahí venía Ahí venía Lo sabía Os lo he dicho Digo, esa es la curva Safarrancho Bueno, a todo esto Estamos en posición 13 A pesar del percance En la primera Chicán En la primera curva No está mal Hemos recuperado bien En estas primeras dos vueltas, eh Pero no me fío De Safarrancho No me fío un pelo De hecho Mira que lo hemos dicho, eh Digo, esta es la curva Safarrancho Aquí ya nos conocemos todos Aquí ya nos conocemos todos Bueno, se pone líder Jalberillo Que veo que está convirtiendo Muy bien También en la carrera anterior Ha hecho vuelta rápida De carrera Una décima más rápido Aquí tengo cuidado Quiero tener cuidado aquí No la quiero liar No quiero hacer ninguna frenada Fuera de sitio Ahí empujamos un poquito Pero por lo menos Que la frenada sea limpia Claro ¿Qué digo eso? Que Jalberillo Parece que le está compitiendo bien Ahora se pone primero fumo Pero tienen que estar llevando Un duelo ahí arriba Tiene que ser espectacular Rebotamos un poquito Fuera de pista Y hemos hecho eso Regular Viene fuerte por detrás Alberquín Bueno, hemos abierto Un poquitín de hueco ahora Lo cual está bien Para llegar con tranquilidad Hasta frenada Para que no nos pille nadie Siempre con más calma Vamos detrás de Wedel Solo también para él Ya salimos bien A esta última curva Bueno, estamos haciendo Vuelta a vuelta Mejor tiempo personal Lo cual está muy bien Cuidado con eso Ahí hemos estado A punto de comernos El muerto Venga, va A ver si llegamos a Roga Un saludo también para él Creo que también es nuevo Roga, si no me equivoco No me suena al menos El nombre de De otros vídeos de RedFest Así que un abrazo Y para el genio Última vuelta Gana fumo Madre mía Buéndolo con Jalberillo Pero fumo está intratable A ver aquí Si podemos sacar petróleo Va a estar complicado No sé que en la última curva Hagamos magia Pero no Bueno Novena posición Está bien La verdad que estamos Siendo más o menos Consistentes Nos está faltando Un poquito Esta carrera Por ejemplo Si hubiéramos salido O sea que Bien Que no hubiéramos tenido Incidente en la primera curva Podríamos haber estado ahí Y también el anterior Que se ha sido culpa nuestra Hemos intentado apurar Más de la cuenta La salida de una curva Nos hemos ido al guardarraíl Y eso luego nos ha penalizado Aunque hemos quedado octavos Es complicado Es complicado Hay nivel hoy aquí Bueno El padre Benedicto Ha votado por la muralla Mucha gente está pidiendo El anillo de fuego Pero vamos a respetar La voluntad del padre Benedicto Vamos a poner primero La muralla Esto era Rockfield Creo que se llamaba El circuito Dice Krauser He estado practicando Y pensaba que era bueno Hasta que me metí aquí Aquí hay gente Aquí hay gente que es rápida Es rápida Hay cuatro Para mí Los que estamos aquí en la servidura Hay cuatro o cinco Por lo menos Que son gente rápida Lobo rojo Fumo Jalberillo Todos estos tíos son rápidos Rápidos Y tienen mucho vicio O sea Algunos de ellos Hay gente que le mete Mucha mucha caña Lo bueno que tiene este juego En mi opinión Que como los servidores Son de 24 Y es un número Guapo de gente A nosotros se nos queda pequeño Pero lo que es Una carrera de 24 Está muy bien Entonces te garantizas Al menos Que siempre te vas a encontrar En la pista Con alguien de tu nivel Por lo menos Tal y como hacemos aquí Nosotros las quedadas En el canal Y eso pues Siempre tienes duelos en pista Que al final Es lo más divertido En cualquier juego de carreras Yo creo que lo importante No es tanto Si tienes el nivel Para ganar o no Eso llegará con el tiempo Y conforme más practiques Más te acercarás a eso Pero sobre todo Lo importante Es que puedas mejorar Con duelos en pista Con gente de tu nivel Uy salgo cuarto Uy a ver si me engancho Por favor A ver si me engancho A grupo de cabeza Ahí está el Berkin Aquí está Jalberillo Va va Vamos a intentar tirar Vamos a intentar tirar Genios Aquí lo que pasa es que Yo siempre soy más partidario Yo creo que de la parte izquierda Aquí no voy a poder meterme Pero bueno Es que ese bote Ese bote que acabáis de ver ahí Es mítico Aquí voy con fumo Bueno, bueno, bueno Me quiere invitar Me ha invitado a fumar Me ha invitado a fumar Pero esto que es Isafarrancho me ha rematado Por supuesto Isafarrancho me ha rematado Total Bueno, bueno Me han invitado a fumar estos La cuestión es Mira cómo está el Rocket Tío Es que me he quedado sin maletero Me acabo de Vamos Llevaba ahí en el maletero Llevaba ahí Unas botellas de Coca-Cola Y me acabo de quedar tieso Que digo que A lo mejor Que va Iba a decir A lo mejor Bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? TTMR Que digo que Bueno, bueno, bueno Esto aquí ya Se acabó la carrera Genios Se acabó la carrera Que digo A lo mejor a fumo A lo mejor le hemos jodido La carrera a fumo Pero no Fumo ha sobrevivido Menudo mago Bueno, estamos últimos Es que claro ¿Qué vamos a hacer aquí? Además estamos lejos del grupo Va Esto Hombre, está de puta madre Es divertido De cara a ver los choques y tal Lo que pasa es que aquí ya No hay mucha carrera por delante Para el espectador Ojo Ojo a Zafarrancho Que se ha cogido un coche Que se llama Vandal Vandal de Vándalo Vandal de Vándalo Bueno, Genios Vamos a ver Aquí lo que sí Tengo que poner La suspensión Lo más dura posible Dice Zafarrancho Una nueva adquisición Para todos vosotros ¿Dónde está Zafarrancho? Es una furgoneta La furgoneta del equipo Ese sale ahí delante Ese sale ahí delante Mira, hay la furgoneta negra Va por ahí arriba Madre mía Ya la está liando Bueno, Genios Voy a ser prudente Y no me meto en el loop De primeras O sea, en el loop En el anillo de fuego De primeras A ver si sirve de algo Vale, cuidado que por ahí Vendrá Zafarrancho ahora Coches volando Voy a meter por así Por el anillo de fuego Vamos, Genios La primera vuelta Si te tienes que meter aquí Porque no viene todavía Nadie en dirección contraria Ganas mucho tiempo Pero bueno Hemos empezado bien la carrera A ver cuánto dura No me meto nada Por ahí viene un feriante Amo, Genios Vamos Este no es No es tan rápido El tema del roque No es Tan agradecido en el paso por curva Como la Yo me la juego Yo me la juego aquí Como la abeja asesina Pero Pero también es que son carreras De intentar aguantar un poquito De resistir un poco Porque si no Mira Zafarrancho Por ahí venía Venía con malas intenciones Zafarrancho ahí Bueno, estamos terceros Hemos empezado bien esta carrera Estamos teniendo la suerte De no Tener toques Aquí a lo mejor Uff Hemos ahí esquivado Como Como hemos podido A Fumo ya no hemos podido evitarle Lamentablemente Ahí seguramente Le hemos fastidiado también A la carrera Pero bueno Estamos más o menos arriba Mientras no nos pille por bandas Zafarrancho Y sobre todo Importante Quedan todavía Queda todavía más de la mitad De la carrera Veo gente que está Con el coche muy tocado Nosotros todavía tenemos 85 puntos de vida Que eso es importante Fíjate Por ejemplo O sea No es tan rápido En el vuelta a vuelta Como la abeja asesina Pero seguramente Tengamos más opciones De Si no tenemos Ningún accidente Ninguna cosa grave Tenemos más opciones De De terminar Ahí la voltereta Esa A ver si tenemos Suerte en la caída No mucha Y venía esa Farrancho A rematarme Pero es una carrera También mucho De supervivencia Esta del anillo de fuego Lo digo por eso Porque A lo mejor Pierdes un poco De velocidad En el tiempo Por vuelta Pero ganas Otras cosas A ver si tenemos Aquí una buena caída Bien Eso es Estamos séptimos Pero aquí todavía Queda carrera Vamos cerquita aquí De Solid Gamer Que va muy tocado Va con la abeja asesina Claro Él en ese sentido Es de papel En cuanto le peguen Un toque Ganamos posición Ahí Vamos Ahí está Ahí está Podemos ganar aquí posición Perfecto Nos ponemos quintos Le voy a volver a jugar aquí Última vuelta Cuidado con el anillo de fuego Madre mía Genios Hemos caído ahí De cualquier manera Cuidado Cuidado Mucha gente que está Al límite Última vuelta Nosotros por lo menos Estamos tranquilos De los puntos de vida Del Del rocket Aquí Crazy Empujando un genio Ahí estamos Ahí nos hemos encontrado Con él No podemos hacer nada Pero bueno Estamos en octava posición Que no está mal Ahí está Destruimos a No sé quién ha sido Creo que ha sido El nen de Kastefa Séptima posición Lo que digo Es una carrera también De De resistir Y en eso Desde luego El rocket Es mucho mejor Que la abeja Bueno Séptima posición Si puedo espiar a Crazy Que creo que vamos Un poquito más rápidos No No vamos más rápidos Vamos más lentos Bueno Séptimo puesto Sexto ahora Alguien ha caído En combate Bueno pues Sexta posición Es lo que digo Es una carrera Que a lo mejor No hemos tenido Un gran ritmo Por vuelta Pero todos estos Incidentes en pista Con la abeja Asesina Habríamos palmado Seguro Segurísimo Claro Fíjate Fumo por ejemplo Con Rebel Rat Ha hecho 42-9 Que es increíble Increíble Tiempo Bueno y victoria De Aiza Cojo Buena victoria Ahí Ahora llevamos Dos o tres carreras Que Fumo No consigue ganar Un auténtico logro Aquí por parte De todos los feriantes A ver Vamos a poner Están pidiendo Por ahí Un 8 Vale Este de aquí Un 8 Forma de 8 Y lo vamos a poner Con Bueno Con cortacésped Y con los vehículos Estos pequeñitos Que nos gusta mucho Hacer este tipo De carreras También Bueno Genios Estamos todos Con cortacésped Falta por ahí Esta Chema Con Había alguien Por ahí Con autobús Le han leído La matrícula En el chat Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Luego haremos Alguna carrera Un poco más De feria Seguramente Antes de cerrar Habrá que hacer Alguna carrera Un poquito más Ya permitiendo Pero estas Que había propuesto La gente La han propuesto Ellos Esta La del 8 Y yo entonces He dicho ¿Queréis que hagamos Un 8 con cortacésped Por ejemplo? Les ha parecido guay Bueno Pues vamos allá Listos para la feria Uy salimos atrás Vamos Vamos Llego detrás A Tete Uy Safarrancho Ahí viene ya El genio Es que menudo Genio Safarrancho De combate Tú imagínate Si en vez de llevar Ahí al cortacésped Llevase El autobús Aquí lo malo Con cortacésped Es que al salir Tan atrás Va a ser complicado Remontar O sea Son O sea El cortacésped Es un vehículo Que no te permite Tampoco Grandes remontadas Simplemente Puedes intentar Estar en grupo Bueno 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Pero cómo hay tanta gente Muerta ya? ¿Pero cómo han muerto Ya tan rápido? Venga Va Aquí el problema Es el cruce A lo mejor En el cruce Pero no puede ser Es la primera vuelta ¿Cómo van a caer En el cruce? No entiendo nada De lo que ha pasado Mira Volando Volando Genios Volando Increíble Madre mía Roga Roga El que te echa La soga Menudo mago Cuidado aquí Con el cruce En serio Míralo Míralo Intentando El road rush Pero estas cosas Estas cosas molan O sea Esto es lo que decimos Siempre Siempre hay que Hay que tener también Un punto medio Hay atropello a uno Menudo atropello Genios Atropello puro De road rush Ahí comiendo muro La gente Otro que sale volando Por los aires Vamos vamos Estamos progresando bien Vuelta 3 ya Vamos aquí detrás De hebilla La hebilla del cinturón ¿No? Vamos a ver si Progresamos un poquito más Alguna posición más Estamos teniendo Buen ritmo Cuidado ahí con ese cruce Adelantamos a Safarrancho Que va con vuelta perdida Creo yo Aquí cadáveres en la pista Cuidado ahí que no nos pasemos mucho Uff Casi la liamos Pero a lo mejor casi la liamos Y gracias a esa frenada En el muro Pero tío Lo que acabo de ver Lo que acabamos de ver ahí Increíble Fumo que va en cabeza Por cierto Increíble Vale bien bien Controlando Cuidado con este cruce Cuidado con el cruce Genios A ver aquí si podemos Adelantar al Berkín Última parte del circuito Ganador fumo Que claro Con cortacepet Con la hierba Pues claro Se la ha fumado toda En vez de cortarla Se la ha fumado Dice yo en vez de Venir a cortar la hierba Me la fumo Bueno genios Buena remontada La verdad que es una buena remontada Con el cortacepet saliendo tan atrás Es difícil Porque todos estamos En un ritmo de carrera Muy parecido Aquí todo el mundo Va a fondo prácticamente ¿No? Ha estado bien la verdad Aunque siempre Pues hay gente que es más rápida Lógicamente ¿No? Pero bueno Ha estado bien Esta carrera ha estado bien Y hemos visto Algunos accidentes increíbles Bueno genios Yo creo que hay que hacer Algo ya grande Vamos a poner aquí Deathloop Con vehículos de clase D Y aquí yo voy a Vamos a permitir Que cada uno vaya Con lo que quiera Yo no sé Que elegirme Bueno la pregunta Si hay algún valiente Que ha elegido Si 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 Crazy Y DJ Mendieta Se atreven con el cortacepet Ojo Y luego pues hay Bueno hay muchos autobuses También hay cosechadoras Yo voy a ir con la cosechadora A ver que pasa Y claro aquí en el loop Lo que estaba comentando la gente Y yo creo que es cierto Yo creo que en el loop Si vas con el cortacepet Tienes que hacer la triquiñuela Si si no no Si no no pasas el loop Yo creo que si no no pasas el loop Dice Crazy ZF Yo cortacepet con dos cojones Bueno Vamos allá Ahí están las cosechadoras Que bonitas eh Que bonitas las cosechadoras Ahí estoy eh Montado en la cosechadora Esto es para miniatura El vídeo me parece increíble eh Menudas velocidades que llevamos Por cierto eh Venga va 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 Hay una cosechadora Que va a volcar ya Increíble Yo aquí no sé que está pasando Voy a intentar pasar ahí 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 Adelantando ahí Por cojones Cuidado que la pista se bloquea Tío Es que aquí la pista Esto parece Mónaco Vamos a intentar pasar todo esto Venga va 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 Yo aquí la duda que tengo Ahí por cierto veo un cortacepet Que va a ser arrollado en breve Yo la duda que tengo aquí gente Yo creo que voy a intentar hacer Eso es eso es Hacer el circuito por la parte interior Yo creo que si no Yo creo que mejor por la parte interior Aquí el problema es que se atasque la pista Voy a intentar tirar por fuera Menuda trequiñuela eh Ojo Venga va 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 Estamos en posición 11 Cuidado con este cruce Posición 10 Bueno aquí estamos los supervivientes eh De la primera vuelta No estamos mal Posición 10 No está mal eh No está mal Ahí está Evilla Aquí está Isaac Ojo con esto genios La cosechadora lo que gira Mira crazy mira crazy tío Mira crazy Mira crazy Vamos a dejarle pasar que yo sé lo que se sufre con un cortacepet Vamos vamos Hostia lo que pasa la cosechadora gira fatal tío Gira muy mal Menudo héroe crazy eh Hay uno que vuelca Yo creo que gira mejor el autobús que la cosechadora Me da esa sensación Esto que es Eso que ha sido Eso Eso de ahí que ha sido Vamos a dejar pasar Vamos a meterlo otra vez por dentro Que creo que será lo más inteligente Aquí viene Nodor Con el autobús Haciéndonos un exterior Un interior perdón Bueno estamos séptimos Yo creo que hay mucha gente también que está muriendo eh Vamos a ver que pasa Porque estamos ahí Estamos ahí en plena pelea Ahí está crazy Crazy que está séptimo Yo insisto en que Mira y aquí alguien también sufriendo mucho Insisto en que sé lo que se sufre Con ir ahí con Mira Bayarius Vamos a dejarle Vamos a dejarle tranquilo O sea es que es tan tentador Ahí se acaba de comer la cosechadora Es tan tentador cuando veis a un pequeñillo de estos aquí Lanzarle la bomba Alguien que tiene ahí un accidente Nos ponemos quintos eh Con la broma Cuidado Esta es una carrera también un poco de sobrevivir Claro es una carrera de De supervivencia De Lo que no tengo claro Eh Es si pasará el loop Lo voy a intentar eh Lo voy a intentar genios Voy a intentar el loop con la cosechadora Vamos cosechadora por favor Consíguelo Lo consigue Lo paso Lo paso genios ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién había ahí? Hostia tíos Esto le tiene que haber pasado mucha gente Le tiene que haber pasado mucha gente Y por eso estábamos tan arriba creo yo eh Uf Nos la hemos jugado como unos valientes Y habíamos pasado el loop Lo que pasa es que había alguien atascado ahí en el loop Había alguien atascado en el loop Había alguien bloqueando en el paso Alguien que ha muerto justo ahí Acaba de entrar un tío al servidor que se llama ¿Quieres una cena de picoteo? Este tío es un mago Este tío es un mago Hostia ¿Quién es una cena de picoteo? Hostia Uf Que bueno de verdad el nombre eh Vale Estaba preguntando aquí que que hacemos de último circuito Hostia tengo dudas tío Tengo dudas No sé que poner de último De último circuito Estaban diciendo muralla con clase A Podríamos hacer una muralla con clase A Sin vehículos especiales Eso sí Y quizá aquí cuánto Siete vueltas Ocho quizá ¿No? Una más Vamos a hacer aquí una muralla con clase A Esto va a ser feria para cerrar eh No sé si conseguiremos sobrevivir en esta carrera Porque esto aquí Fíjate antes en la muralla con clase C Lo que pasaba Dice Jalberillo Yo quería clase A para pillar el Bigfoot Pero lo cuenta como especial Amigo Bueno Yo he ido con el Bulldog Que quizá es uno de los coches más Más parecid Me río porque leo lo que están escribiendo Más parecidos quizá a la abeja Pero en este caso en clase A Vamos a ver que pasa genios Falta por ahí Safarrancho Falta también Hay gente que está con sofá No pasa nada porque realmente Esto es carrera libre Clase libre Así que A ver si le da la lista Hacemos la última carrera Y andando Genios Venga vamos allá Vamos allá La muralla eh La muralla con clase libre Vamos a ver que pasa Esto es en una carrera También mucho de Lo mismo es que En esto Bueno bueno Alguien va con el Cortacepe No me lo puedo creer ¿Quién es ese héroe? ¿Quién es ese héroe? Aquí salida complicadísima Ahí viene ese héroe con Aquí yo creo que en la última carrera Mucha gente viene a hablar de su libro Vamos te lo estoy diciendo ya Que aquí veo mucha gente Hablando de su libro en la última carrera Pero vamos a intentar sobrevivir A ver si aquí en la muralla Podemos ganar posiciones Bien ahí estamos Ahí estamos Toma toque genio Aquí ya vale todo Si no terminamos Pues mira no terminamos Pero la última carrera Un poquito de feria Ahí viene Zafarrancho No me fío de Zafarrancho eh No me fío de Zafarrancho tíos No me fío de Zafarrancho Pero ni un pelo Lo traigo detrás eh Traigo a Zafarrancho detrás Ahí venía por mí Venía por mí Lo que pasa es que el Bulldog es rápido Que por eso lo he elegido Porque es un En clase A Es un vehículo equivalente A lo que sería la abeja en clase C Que es un circuito pues O sea un vehículo de De toma muy buena En el paso por curva Muy rápido Ahora viene aquí Otra vez por la derecha Cuidado con ese bote Traigo otra vez Detrás a Zafarrancho eh Le he abierto un segundo de hueco Pero no es suficiente Contra Zafarrancho Tienes que abrir más hueco Ese bote que es traicionero No hemos podido evitarlo Y viene Zafarrancho eh Viene Zafarrancho Problemas Es que me estoy yendo siempre A la parte derecha tío Porque es que no puedo No puedo evitarlo Venga vamos vamos Estamos séptimos eh Ahí está Mendieta A ver si le puedo adelantar Por arriba Ah pero es vuelta Vuelta perdida La que tiene Lástima No conseguimos ganar Ninguna posición Vuelta 5 Vuelta 5 ya Estamos detrás de Roga Cuidado que vienes Zafarrancho Ahí está también Pick solo Me meto por la izquierda Ahora por fin Va y lo voy a pagar caro No hemos podido evitarlo A ver si nos enderezan A ver si hay suerte Genios No hay suerte No hay suerte No acabamos ahí Contra el muro Restablezco Va Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bastante bien Íbamos bastante bien Va primero además Quieres una escena de picoteo Estaban comentando Que este tío es rápido Es muy rápido Lástima Íbamos bien Ahí séptima posición Íbamos bastante cómodos Y voy a tirar hasta el final Que aquí todavía No se ha terminado el tema A ver si hacemos un top 10 Para cerrar Yo creo que se puede Ahí viene el genio ¿Eh? Quieres una escena de picoteo Jejeje Es que de verdad Menudo nombre tío Menudo nombre Aquí podemos ganar posiciones Ahí está Tenemos aquí a Tete También le podemos ganar posiciones Ese es el bulldog Que es muy guapo Porque es Mierda Ha caído Mendieta Lo siento Mendieta Jejeje Lo siento mucho genio No hemos podido evitarlo Aquí traemos a Weddle detrás Cuidadito Bueno, bueno Weddle Un trompo limpio al menos Bueno Y ahora quien viene Seimerire Nos van a destruir Nos queda un punto de vida Ahí está Era mucho pedir ya genios Era mucho pedir Hemos empezado bien Hasta que hemos tenido el primer toque Hemos ido muy bien en la carrera Fíjate el tiempo de Que es una escena 21-9 Aquí yo creo que el problema Que no hemos hecho Casi ninguna vuelta limpia Nosotros Hemos tenido 23-1 Vuelta rápida No está mal No es un mal tiempo Pero aquí la cuestión Es sobrevivir Lo hemos dicho al principio Que está muy bien ser rápido Jejeje Dice Fumo No veas la que te han dado En un momento Como hemos dado aquí Pista libre En la última carrera La gente yo creo que ha venido A aprovechar ¿No? En la última Jejeje Jejeje Bueno genios Pues ya está Despedimos aquí A todos estos feriantes Jejeje Mucho cachonde aquí al final ¿No? Con lo de Con lo de ¿Quién es una escena de picoteo? Que risa tío Ha sido muy bueno Jejeje Ha sido buenísimo Así que nada Encima llega el tío Y gana la última carrera De manera aplastante ¿No? Genial Así que Ha estado Ha estado muy muy bien Muy muy bien Bueno aquí se despiden ya todos Así que nada Que un placer haber estado aquí con vosotros Que la verdad es que Me lo he pasado muy bien Y que bueno Espero que vosotros también Lo hayáis disfrutado ¿Vale genios? Salimos aquí al servidor Y nada Pues eso Que ya volveremos a quedar Dentro de Unas cuantas semanas Ya sabéis que más o menos Pues una vez Cada mes Mes y medio Hacemos aquí por el canal Una quedada de RecFest Y bueno Precisamente por esto ¿No? Porque Bueno Aunque hay carreras Quizá las últimas carreras Siempre ya perdemos un poco la cabeza Y venimos aquí ya Con todo el cachondeo Y tal Como que ya no son carreras tan serias Pero Ha estado muy bien Ha estado muy bien Y las primeras carreras yo creo que han sido bastante divertidas Ha habido mucha disputa Así que bueno Pues muy bien la verdad Hoy ha habido un poco Luego también esto es lo que te encuentras en la pista Yo por ejemplo Desde mi perspectiva Hoy Desde mi perspectiva Creo que ha habido un poco más de limpieza Pero luego también ha habido muchos comentarios Diciendo que Que había muchísimo cerdo y tal Esto también yo creo que depende de la parte Del grupo en la que te pille O sea Como te metas en una zona Del grupo Que estés ahí en las posiciones De mitad de tabla Yo creo Como te pille ahí en el puesto 12 15 Ahí seguramente es donde más caramelos hay Nosotros hemos tenido hoy la suerte De que hemos enganchado En muchas carreras El grupo Más o menos de arriba Pues posición Que se ha habido muchas carreras en posición 7 8 9 Y ahí quizás hay un poco más de limpieza Pero como tengas la mala suerte De salir atrás Que a mí por ejemplo hoy No me ha tocado salir atrás En demasiadas carreras Y te metas ahí en el pelotón Ahí es muy complicado avanzar Sobre todo porque estás safarrancho Es que sabes que safarrancho Va a estar en esa zona de la carrera Entonces ahí te cuesta Te cuesta progresar Yo la verdad es que mi sueño Sería que algún día coincidan En un vídeo de RecFest Safarrancho VZ Biggie Y Camilo Camilo Catador Si coincidieran algún día Esos tres en el mismo vídeo En el mismo servidor Se produciría seguramente Un agujero espacio temporal No sé si tendremos algún día El honor de poder ver eso Pero bueno Que ha estado muy bien Ha estado muy divertido Y nada Que espero sobre todo Que los que hayáis participado En las carreras Que os lo hayáis pasado bien Igual que yo Pero sobre todo Espero que hayáis pasado un buen rato Y también la gente de casa Pues que se haya divertido mucho ¿Vale? Pues ya está Lo dejamos aquí de momento La feria no termina Pero de momento Nos tomamos una pausa De unos cuantos días De unas cuantas semanas Con RecFest ¿Vale? Pues nada Cuidarse mucho Un abrazo gente Gracias por estar ahí Hasta luego